Gracias efectivamente, visiblemente consternada y contemplando las fotografías de su hijo en su teléfono celular y sin poder contener sus lágrimas, la madre de Joshua Fernández, que hoy cumpliría sus 20 años, recuerda a su hijo con tristeza. Mi niño, mi bebé, que a veces de algodón, como yo le decía, hasta siempre, todos los años que él duró. Y lo recuerdo, él era muy amigable, muy buen hijo. Yo tengo dos hijos más, pero él era muy amoroso conmigo, muy cariñoso, me decía mi vieja. Al recordar los momentos felices con su vástago que soñaba con ser ingeniero industrial, Berlina de Sena asegura que los días sin su hijo han sido bastante duros para ella y la familia. Joshua Fernández, que salió de su casa a una discoteca en busca de diversión por su cumpleaños, que se tornó una pesadilla para su familia, luego de que los tres jóvenes perpetraron un atraco y lanzaron un disparo que le cegó la vida. ¿Cómo se siente la familia? Muy destruida, la familia está, estamos muy destruidos. Su hermano ni siquiera viene por nada, simplemente por no estar aquí, no viene por eso. Y su hermana también mayor, dice que ella no viene a eso, porque ella no va a soportar ver esto. Al tiempo en que el abogado de la familia de Joshua espera que sean condenados los implicados, en la audiencia de hoy un perito que realizó la ilustración en la escena del crimen se encuentra presentando algunos detalles. Estaba en la calle José Amado Soler, casi al lado de la entrada del escoteco, aproximadamente a un metro de la escoteca. Y según la reconstrucción que hicimos, ubicamos el casquillo que está opuesto al lugar donde se encontraba el hijo. Nosotros como abogados vamos a tratar conjuntamente con el Ministerio Público de que sea una sentencia drástica y ejemplar para mandarle un mensaje a la juventud dominicana, que no podemos seguir permitiendo que nuestros jóvenes se sigan perdiendo por unos buenos tenis, por una discoteca, por una bebida en las discotecas. Los imputados por la muerte del joven son Luis Brito Troncoso, alias Luisito, Alizón de Jesús Pérez Mejía, alias Chiquito, y Wesley Carmona, alias El Doctorcito. Se espera que este viernes el tribunal concluya con la audiencia y emita responsabilidades a los encartados. Esta es la información que tengo hasta este momento. Retorno con ustedes a los estudios.